La mayoría de los multivitamínicos afirma cubrir tus necesidades nutricionales, pero en realidad hay mucho que les falta. Presentamos Plexus X Factor Plus, que te ofrece el respaldo nutricional completo que necesitas para una versión más feliz y más saludable de ti. Este es el suplemento superior que has estado buscando, que ofrece los nutrientes más bioactivos disponibles para ayudar a optimizar el funcionamiento de tu cuerpo, incluyendo el 100% o más del valor diario recomendado de 19 vitaminas y minerales esenciales, más de 50 minerales traza de origen natural y un complejo completo de vitamina B12 de alta potencia que mejora los niveles de energía y promueve la claridad mental. X Factor Plus contiene las mejores formas de nutrientes esenciales, como el folato metilado, la vitamina B12 metilada y muchos más para garantizar que tu cuerpo pueda absorber todos los nutrientes importantes que necesitas. X Factor Plus también contiene nuestro complejo patentado Microbiome Activated. Este complejo ayuda a que se desarrollen los buenos microbios mientras se reducen otros compuestos dañinos para el intestino. En un estudio clínico in vitro, los hallazgos preliminares indicaron que un compuesto llamado amonio disminuyó un 18%. Ninguna otra marca te da más. Por cierto, eliminamos todo lo que no deseas. No contiene gluten, OGMs, ni levadura u otros alérgenos. Solo algunos de los mejores y más biodisponibles nutrientes concentrados en nuestra fórmula 100% vegetariana. Una calidad excepcional genera resultados excepcionales. Si estás buscando ayuda para mantenerte más saludable, sentirte mejor y optimizar el funcionamiento de tu microbioma intestinal, entonces estás listo para X Factor Plus. Siéntete mejor en 30 días o te devolvemos tu dinero.